¿Quiénes son los anaquilistas? Zahid Fonseca nos responde el trabajo, el oficio de esas mujeres, esos hombres, sobre todo mujeres anaquilistas, que despiertan admiración. Tepesianos, en esta ocasión conoceremos a mujeres anaquilistas. ¿Se les dirá así? Bueno, ¿quieren saber de qué se trata? ¡Abronos! Anaquelear. Tú anaqueleas, yo anaqueleo, usted es anaquelea. ¿Qué pasó, Fernanda? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, aquí, trabajando. Pero si empiezas a trabajar, creo que desde las 12 del día. No, como crees, desde las 7 de la mañana estamos aquí trabajando. A ver, cuéntame, ¿qué hacen aquí ustedes? Aquí hacemos anaquil, percheros, toalleros, espejos, de todo un poquito. ¿Y cómo llegaste a este oficio, que serías tú como anaquilista o cómo? A fuerzas que sí. ¿Pero cómo ibas pasando y dijiste, a ver, voy a aprender? Fui el anuncio y dije, yo quiero trabajar ahí. Ahí es mi lugar. ¿Qué pasó, María? ¿Qué andas jugando? ¿Qué onda? Hola, se llama Puntear. Sí, como soldar, más o menos. ¿Y eso no te quema? Sí, quema mucho. El sol. Mucho. Más o menos, ¿cómo es el proceso para ya disfrutar de un anaquil? Uy, se tarda uno. Doblar el poste, su lateral, su cerrado, su pintura. Él tiene un proceso de pintura también. Todo tiene un proceso y un tiempo. ¿Y cuál es tu misión aquí principalmente? Aparte de estar regañando a todas. No, ahora ya se me dio el cortar. Me tengo que aprender calibres. Es difícil, pero tengo que ir aprendiendo poco a poco. Yo veo que nada más tú andas haciendo perforaciones por todos lados. Sí, pues es lo que hay. Esto es troquela. Se troquela para formar el poste. ¿Por qué estás chambeando aquí? Ah, pues en primera por la necesidad de tener que trabajar, porque tengo un niño pequeño. Yo lo que quiero es que mi hijo tenga un ejemplo a seguir, que siga su ejemplo de su mamá, porque pues mi hijo es, bueno, lo estoy sacando adelante nada más yo. ¿Tienes duda alguna lo vas a lograr porque eres un orgullo para, ¿cómo se llama? Dylan. Para Dylan McKay. Saludos a Dylan. Saludos. ¿Y si te sientes muy ruda trabajando aquí? Claro. Pues sí, ya sabe, las mujeres, la chica. Los hombres, pues no, la verdad, no la arman. Porque para todo, todo podemos hacer las mujeres. Pues muchas felicidades, chavas, porque se rifan con lo que hacen. Sí, gracias. Pues ya saben, las mujeres siempre rifamos en todo y para todo. Esa voz me agrada. Por eso regresamos al foro de Pisa y corre.